Bella la noche, bella la vida, bello el amor, bella toda esta compañía y bella las palabras de Luz María. Sí, mira, yo quiero compartirles algo. Traigo algo para que nos lo llevemos muy dentro de nuestro corazón y lo practiquemos. Y esto dice, ama desde la plenitud, da amor a partir del propio. Ama desde tu corazón, amándote primero tú, ámate, pues si no hay amor por ti, es imposible sentirlo y compartirlo. ¡Qué bellas palabras! Un fuerte aplauso. Bueno, vamos a continuar entonces con la estampa de esta noche. ¿Qué te parece? Me encantaría. ¡Excelente! Desde El Salvador, la estampa de Centroamérica, seguimos con Caliboy. ¡Bienvenido! Bienvenido a Caliboy. ¡Bienvenido a Caliboy! Buenas noches, ¿cómo está ese ánimo? Tiene frío todavía, ¿verdad? Bueno, vamos con un poquito de música Hola Mario, ¿cómo estás? Saludos Suena Un poquito más de volumen, no sé si me puede decir Por favor, colaborar con eso Gusto Esta es la música para la mami al que nos baile y sacude el pal Sacúdelo, sacúdelo, mueve tus cadenas al mismo desó Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo hasta que sude, sacudelo, sacude y la temperatura sude la ruma está buena, sacude, no te mueve, la carrera tu donde tú quieras, que levanta la mano, las están bien buenas esta es la música, dos para la mami, para que lo bailes sacude el pari esta es la música, dos para la mami, para que lo bailes sube el pari esta es la música, dos para la mami, para que no quede ir su desde el pari Es de la música para la mami Pa' que no vayas y cruces del baile ¡Ahora seguimos de ánimo! Gustavo no dejó meter de vida, pero esto dice One, two Yo quiero bebida, elegida, de cereza Para que todo se active, la fiesta, mi reina Su bolsa tranquila, botella en la mesa Que esto aquí no te ría, y sigue la fiesta Sube, sube Recite mi bachata para la mami Si es Nueva York y también Miami Entre tus cosas no son ganas con gracias Solo son tu cadera donde rico, mami Muévelo, muévelo, siente mi ritmo y sacúdelo Muévelo, 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 siente mi ritmo y sacúdelo Dime, 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 dime ¿Cuál es tu herida? Quiero beber prendida Sube, sube Dime, 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 dime ¿Cuál es tu herida? La fiesta encendida Yo quiero bebida Tequila, semestresa Para que todo se active, la fiesta, mi reina Su bolsa incendida Botella en la mesa Que esta aquí no termina Y sigue la fiesta ¡Vamos a recerco, vamos a recerco! Que se mueva Mami, mueve la cadera Como tú quieras Salgo de arena Con mi música Con mi música se acera Que se prenda Que se mueva Mami, mueve la cadera Como tú quieras Salgo de arena Con mi música se acera Mami, mueve la cuba Sigue la cuba Y esta bien buena Siempre va el asunto Mami, la cadera Que van a prendidos Dale, ponte loca Y vente conmigo Movimiento de cadera, mi nena Que este mambo está que quema Movimiento de cadera, mi nena Que este mambo está que quema Quédate con ella ¿Qué es la acción? ¿Qué es la acción? ¡Vamos a recerco, vamos a recerco, vamos a recerco, vamos a recerco ¡Sí, sé! Un bobo de vino Y vente en la cabeza De un campo único A partir de la cerveza Tiene su marido Y conmigo ya cuesta Yo soy todo Sigue la fiesta Que no le creas Todo y vente Todo y vente en la cabeza Y conmigo ya cuesta pasar Sale con mi abito Y conmigo ya cuesta Y el niño no te quede Ya juega capaz Tú tú le compras ropa Y el traño se la has dicho Que se vuelve un preto Pero como es delito Tú tú le compras ropa Y el traño se la has dicho Que se vuelve un preto Pero como es delito Ya No sé por qué la quieren No sé por qué la pidió Pero como es delito Dice que responde Que se lo quitaran Porque lo hacía De esta manera Digo María No sé si será cierto No sé si mi sangre El cliente O será Mami Que me dijo Que se levantáramos Ahí no se sabe Bueno Esto dice Uno Uno Dos Tres Perdido en el alcohol Por lo que no se sabe No voy a llamarle Es mi amor, perdido en el alcohol, perdido en el alcohol, perdido en el alcohol, por tu amor, nos hace con mirar, voy a amar, es mi amor, perdido en el alcohol, perdido en el alcohol. En el alcohol te pierdo, en el sufrimiento eterno, a todo, por tu cuerpo yo me pierdo, y me piensas que las cosas así van, no van a cerrar, no van a mejorar, no hay forma de escapar, en el cuerpo la salida de calmar, mi sufrimiento, te más veo que perdido, no me ataca tu recuerdo, ya no sé qué hacer, me voy a enloquecer, yo te quiero ver, te hace mal también. En la medida de la noche 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 de Perdido en el alcohol, perdido en el alcohol 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 Yo no soy de tacto, de tacto, de mío Yo no soy de tacto, de tacto, de mío Y en la vida hay que ser agradecido Hay dos personas que nunca me olvido Ni ánimo y que a nadie les estoy agradecido Gracias por todo y que sean bendecidos Yo tengo un problema Que soy un jejeo Que soy enamorado Eso no lo digo Yo tengo un problema Que soy mujeriego Pero a mi gordita Te alquilo más quiero ¡Sí, sí, sí! Ya llegó el gran rollo Tú eres un Ferrari Ya llegó el gran rollo Y comienza el party Ya llegó el gran rollo Tú llegas a la mami Ya llegó el gran rollo Y comienza el party Ya llegó, ya llegó Que se rende el party Ya llegó, ya llegó Y esto es un Ferrari Para todo el día Bueno, gente, gracias a todos Acá en este día El concierto de voz Comenzado el sexto Y se me produce Y esto ha sido el party boy Para hacer Y la bulla, la bulla, la bulla Que recién se quedan con su gente A la persona que estamos cargando ¡Pobre el sabor! ¡Pobre el sabor! ¡Pobre el sabor!